Toda esta gente hacía cola para verle a él, a Chicote no, al otro, a Brandon Sanderson, para algunos el Tolkien del siglo XXI. Creo que es el fenómeno más grande de este siglo después de George Martin, Rowling y Sapkowski. Habla el librero del mal, conocido también como Antonio Torrubia. Fue él, tras leer las primeras novelas de Sanderson, Noté que el potencial que tenía era brutal. el que avisó al editorial de que aquí había algo, y tenía razón. Sanderson ha pasado de ser un autor de culto a vender 30 millones de libros en todo el mundo. En España ha vendido 600.000 unidades, con un crecimiento de más del 100% en los últimos 5 años. Su gran proyecto literario es El Cosmere. Para que nos entendamos, se trata de una galaxia y en cada planeta transcurre una novela o una saga completa. Se prevé que sean más de 30 libros y todos están conectados. Se va a convertir en el universo más impresionante y más extenso, jamás escrito, en el ámbito de la fantasía. No hay una única puerta de entrada a Cosmere, cualquiera es válida. También está, Trenza del Mar Esmeralda, su nueva novela. Una obra que nació de un crowdfunding con el que recaudó 42 millones de dólares. Claro, con unos lectores tan entregados no es de extrañar que Sanderson trabaje a esta velocidad. Solo este año va a publicar 5 novelas.